El día de ayer, aproximadamente a las 22.30 horas, el fiscal de turno de los Andes solicitó la concurrencia de esta brigada de homicidios hasta la carretera internacional, altura de 58.900, de la comuna Incomento, por muerte y hallazgo de cadáver de una menor de 5 años de edad. En indicadores realizadas, se estableció que el día de ayer, aproximadamente a las 20 horas, el menor de 12 años llevó a la menor fallecida a un sector de una quebrada, cerca de la casa de su abuela, en donde la atacó con un cuchillo causándole heridas en diferentes partes del cuerpo, que en definitiva le causaron la muerte. Además, el arma empleada por el menor fue encontrada por los efectivos policiales en el sitio del suceso. Por instrucción del juez de familia de la ciudad de los Andes, el menor aludido fue ingresado al Hospital San Camilo de la ciudad de San Felipe y es importante mencionar que el día de hoy se continúan realizando las diligencias en torno a este hecho.